Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a otro nuevo video de GTA V Online Bienvenidos a una carrerita En la cual hay un World Raid Posiblemente sea el World Raid Más multicolor que he visto En la historia, en serio En fin, hombre Cosi que pasa Cuidado que te mando un poquito la caca Vale chicos Mmm Bro No es muy recomendable ir por estos sitios Con este coche, verdad Es que de hecho no había que ir por aquí O sea, de hecho había que ir por la carretera como seres humanos normales Pero claro, yo Es que tengo Tengo manías de monos, chavales Y me gusta ir por el medio del campo Vale, lo he dicho Hay un World Raid super colorido Son 6 vueltas, o sea, es una carrera de esta Así de velocidad y de habilidad Así que vamos a concentrarnos Y intentar pillar la primera posición lo antes posible Porque si no, la vamos a palmar Y yo no quiero palmarla Vale, aquí sí que Sale rentable cortar camino Eh, ¿por qué ponen aquí este suelo? No lo entiendo Ojo al derrapito por aquí Perfecto Nos ponemos terceros No tengo ni idea De dónde está el World Raid Eh, os lo digo desde ya Ni tampoco cuántos puntos de control Vale, son 15 La carrera es cortita Lo que pasa es que lo he puesto 6 vueltas Para que sea emocionante Así que vale Se viene Oh Dios Se viene, se viene, se viene, se viene Se viene, se viene, se viene Se viene, se viene Tenía que chocarme el El Don Pavo El Don Pavito La madre que lo parió Pues nada, chavales Me han reventado, tío Y es que encima el que me ha chocado Lo tengo aquí atravesándome, tío Es que puedo tener más mala suerte, tío Adelántame, adelántame Sí, 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 lo prefiero, bro ¡Bro! Otra vez, tío El pesado de lo Vale, creo que nadie se lo ha pasado aún O sea No, no Creo que en el momento Nadie se lo ha pasado, chavales Sí que es verdad Que estoy un poco cabreado Porque ya me he caído dos veces No por mi culpa Porque si fuera por mi culpa No me cararía Pero en el momento En el cual me caigo Por Culpa Hermano Hermano Esto es un Esto es Esto es para ¿Qué tipo de Borrachera es esta, tío? ¿Qué tipo de Persona borracha Ha creado esta carrera, tío? Y yo lo pongo así en vuelta ¿Estoy loco? ¿Estoy loco de la cabeza? ¿Qué me pasa, tío? Chavales Estáis viendo Es que me voy a caer Es que, tío Esto es para gente Por favor Hay que coger un Warray Con forma de serpiente Pero me han visto a mí Caer aquí De Iron Man Mezclado con Superman Oh, ¿qué está pasando? De verdad Porque es que no lo entiendo Mira, tío Vale ¿Lo podría pasar así? Tiene toda la pinta De que no, ¿verdad? Yo lo voy a intentar, eh Chavales No, tío Está todo calculado Está todo calculado Para que no Hay solamente una persona Que se lo ha pasado, tío El señor Romanas, tío Está todo Fríamente calculado Para que no se puedan Hacer trampas, tío O sea, por favor Quiero llorar, mamá Silencio Madre de Dios Me parece Lo más Increíble que he visto En mi vida, tío O sea, es que encima El Warray No es un suelo así Súper consistente No, es un suelo Que se te desliza el coche ¿Sabes? Bueno, en fin, chicos Máxima concentración Son seis vueltas Así que vamos a tener Que concentrarnos muchísimo No me esperaba para nada Que el Warray Fuera un Warray doblado, tío O sea, de verdad Muy de borracho esta carrera, eh Muy de borracho, hermano De verdad En fin Chicos, máxima concentración Y a darle cañita, tío Hay que remontar esto Como si vamos tercero, eh Confío muy fuertemente En remontarlo, la verdad Creo que ya le he pillado El truco al Warray Así que simplemente Hay que centrarnos Y Concentrarnos Y conseguir Winear esto Como debe ser Vamos Vamos Encima el Wagner, tío Que este coche lo habré cogido Eh, una vez Desde que salió O una vez no Pero Siete veces, sí No lo he cogido más Bueno, espérate que Me gusta a mí Comprobar si las vallas De este juego Están bien puestas, ¿sabes? Me gusta a mí Comprobar si están bien duras Y eso Y Me gusta chocarme con ellas Para comprobarlo prácticamente Vamos ¡No! Tío Hay un suscriptor ahí Con música Y se me ha olvidado ¡No! Suscriptor ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que me salta el caperrón! Hay un suscriptor con música, tío Y es que se me ha olvidado Meterme en un grupo de la Play Para que no se escuche nada Vale, vale Ya se ha callado el suscriptor Gracias, suscriptor Vale, chavales No sé si se la... Me lo tengo que pasar a la primera, ¿eh? Si quiero remontar esto Me lo tengo que pasar a la primera Y creo que me lo puedo pasar Va Va Cuando vamos para abajo Dejamos de acelerar un poquito Y cuando vamos para arriba Madre mía, tío Está a punto de palmarla, loco Dios, tío Dios, de verdad, ¿eh? Ya está, chavales Lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos ¡Esa es, tío! Vale, le estamos pillando el flow, ¿eh? Sí, sí El problema es que... Vale, Romanacio está delante Romanacio está delante Lo tenemos más cerca que antes Entonces significa que se la ha pegado Y yo me lo paso a la primera Vale, lo tenemos al lado, chavales Le podemos pillar, ¿eh? Tiene que estar ahora mismo Bastante asombradito De la madre mía La ni red Cómo lo ha pillado el truquillo La carrera en ningún momento Vale, cada vez de la quinta Estamos a punto de completar La segunda vuelta Y nos quedarían cuatro Pero ya le he pillado el truco A los warraids Vale, yo creo que le puedo pillar, ¿eh? Al señor Romanacio Sí que es verdad que le he pillado el truco Pero aún así Seguimos teniendo situaciones de... De... De dificultades Porque hay veces que he hecho a punto de caerme Y no me caigo porque Dios no lo quiere Pues es que el coche se desliza, tío En ese warraids Es un suelo muy raro Vamos Madre mía, cómo se pica este coche al suelo Dios mío Y cómo se come árboles también O sea Eso sin duda alguna Es que tal cual digo algo bueno del coche Eso me va Ay, señor Romanacio Ven para callar Anda, ven para callar Que me estás poniendo de los nervios Vamos Vamos Vale Vale Girito hacia la izquierda ¡No! Se me va el coche para cuenca, tío Vale que diga antes Madre mía Vamos a ir al coche Para que se... Mire, mire, mire Ya se me va todo el tiempo ¿Qué pasa, tío? Por favor, solamente Necesito que Romanacio se la pegue Una vez En el Wallray Y ya lo pillo, tío Vale, está ahí delante Está pillando el Wallray Venga, vamos, chicos A la primera otra vez, ¿eh? Me cago en todo Venga, va Además no tengo nadie detrás Que me la pueda liar O sea Tiene que salir bien Va A punto de palmarla A punto de palmarla He derrapado, tío Me cago en mi padre, tío Loco, dime que llegas, ¿eh? Dime que llegas, loco Vale, pero es que sigo segundo Se le ha pasado a Romanacio También a la primera, tío Eres el mejor, ¿eh, Romanacio? Madre mía, no falla Chavales Habéis visto que he estado A punto de perder ya La carrera para siempre, ¿no? O sea, he estado Literalmente a punto De palmarla, tío O sea, he pegado Un derrape en el Wallray Que no sé cómo cojones No me he ido Al garete, tío Ha sido brutal Vale, pues nada, chicos Es que no consigo pillarlo O sea, se lo pasa A la primera siempre O sea, es el crack Del mundillo, ¿eh? Pero bueno, ahí seguimos O sea, yo voy a seguir a tope La verdad, cosas como son Yo voy a seguir a tope Ese mi niño Y ahora, obviamente Voy a intentar no comerme Ninguna arbolina, tío Voy a ir un poquito más lento Y asegurando, tío Ahí Ahí Antes me comí este árbol Porque soy un poco tonto Vale Vale Uff Que cuando parece que te vas a salir El coche entra por la cura Perfectamente, ¿sabes? Es asombroso este coche, la verdad Vamos Venga, venga Lo tengo aquí delante, ¿eh? Sí, sí, lo tengo aquí delante Se ha chocado, se ha chocado Se ha chocado, chaval Lo tengo aquí delante Lo que pasa es que No nos podemos permitir Caernos en el wall Este no ha pillado el punto, tío Si habéis pasado por aquí No podéis pillar el punto, ¿eh? Ah, sí que lo han pillado Sí que lo han pillado Vale Vamos Va, 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 va Buah Mucha gente aquí, ¿eh? Voy a intentar adelantar Este señor Bueno, me quedo detrás Mejor, me quedo detrás Mejor Adiós No Tío, es que siempre que Nada, a Romanace se lo ha pasado Tío, si es que Tío, tío Es que, tío Si voy a perder Por culpa de que la gente me empuje Apague, vámonos, ¿sabes? Es que, tío Vaya mierda, loco Es que es asqueroso, tío Es asqueroso, tío Que la peña me empuje, tío Loco, es que Loco, es que iba perfecto, chicos Iba perfecto Perfecto para pasármelo Nada, ya se me ha escapar Romanace muchísimo más Claro, si él se la ha pasado la primera Y yo no Si me hubiera pasado la primera Lo habría pillado el tirón, tío Encima es que estamos En la penúltima vuelta No, estamos ya en la última Estamos ya en la... Ah, no, no, no Penúltima, penúltima Hay que pillar dos veces más El Wallray Tío, pero es que Tengo una mala suerte Que me la piso, chavales O sea Tengo una mala suerte, tío A Romanace no se la lía nadie, tío A mí todo el mundo Bueno, a todo el mundo tampoco Uno, ¿sabes? Pero me la han liado Que es lo importante Es lo que me ha jodido completamente Chavales Penúltima vuelta, tío Máxima concentración Hay que intentar pasarse esto Lo más rápido posible Para ganar la carrera, tío Y rezar para que se la líen Al señor Romanace, tío Vamos 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 Que curva, niño Cuando parece que te vas a salir Te sales Me cago en mi padre, tío Ya Necesito que se la pegue una vez Si se la ha pegado Ya la adelanto, tío Con una vez creo que no la adelanto Pero con dos Sí que la adelanto, creo Pero es que dos veces No se la va a pegar Es que no se la va a pegar Ni de coña, tío Ni de coña, tío Vamos Venga Por Dios Dime que te la pegas una Al menos Romanacio, tío Falla, hijo No falla, tío No falla No está aquí Ya, tío ¡Está aquí! ¡Le me pongo primero! ¡Me pongo primero! ¡Me pongo primero! ¡Saca! ¡Me pongo primero! Chavales Máxima concentración Por Dios No tengo nadie que me la pueda liar Ahora es mi momento De escaparme y yendo primero Es mi momento Es mi momento Es mi momento Es mi momento Madre mía Voy derrapando, tío Voy derrapando Por el fucking Wallright, tío Ese es mi niño, tío Ese es mi niño, loco Ese es mi niño Si es que el karma Al final siempre actúa Y recompensa ¿Quién se lo merece? Me cago en mi vida Vale, chavales Además Es que creo que Romanacio Se la ha pegado otra vez Oh, no lo sé Vamos Sí, sí Sí, sí, sí Voy primero, chavales Voy primero Voy primero de paliza Vale, viene, no Viene atrás, viene atrás Cuidado, cuidado, cuidado Vale, tenemos Al menos tenemos la oportunidad De en el siguiente Wallright Que es el último Ya es la última vuelta Ya estamos en la última vuelta, chavales Bueno, en breves Falta una vez más Pilla el Wallright Tengo la opción de Pegármelo una vez En el Wallright Sí me paso todo esto Sin chocarme, obviamente Así que vamos a coger Todas las curvas bien, chavales Para tener Opción al menos A poder chocarnos una vez En el Wallright, ¿sabes? De hecho no veo a Romanacio Por ningún lado En el minimapa, ¿eh? O sea, puede ser que tengamos La carrera ya ganada Bueno, eso nunca es eso Porque nos podemos caer Tres veces en el Wallright Y eso es incontrolable, tío Uf, casi me la he pegado ahí De hecho me la he pegado Pero he conseguido rectificarlo bien Y chavales, vaya remontada, tío Esto se merece un licazo, ¿eh? Esto se merece un licazo Pero ya de ya Vale, viene de atrás Viene de atrás pegado Señor de Romanacio Tenemos oportunidad De caernos una vez, chavales Una vez del Wallright Yo creo que seguiríamos primero Pero, hombre Si lo podemos hacer la primera Y ganar la carrera Sería fantástico, tío Sería más que fantástico Vamos Venga, chavales Uf Viene de adelantar a este hombre Como sea Vale, vale ¡Chavales! Máxima concentración Ahora sí que sí Entra fatal Dios 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 ¡Vamos ahí! El bicho Ya estaría, chavales Esto es victoria Esto es victoria ya Es victorieta, hermanos Madre mía Qué bien lo hemos hecho Hemos empezado sin tener ni idea De cómo pasándolo Automáticamente Hemos visto que Romanacio Se lo pasó Y dijimos Madre mía Hay que ponerse las pilas Aprendimos del tirón A pasarnos el Wallright Serpientil este de colorine Y finalmente Le hemos remontado En la penúltima vuelta Y hemos conseguido Cerrar la carrera Con una maravillosa Imaginífica Victoria contra 11 personas GG, hermanos Pues nada Espero que os haya encantado La carrera Dejad muchos likes Suscribiros al canal Dejad un comentario De lo que os ha parecido Recordad Código de la tienda de Fortnite Si jugáis Que me ayudáis muchísimo Y nada Os quiero mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós Adiós